Inicio a la sesión de la fecha 25 de agosto, nuestra segunda sesión del mes y como primer término vamos a pasar la lista. Señor Carlos Alarco Probaño. Presente. Señorita Rocío Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señor Remy Valarizo Núñez. Presente. Señorita Carmen Chauca Valdés. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arles. Presente. Señor Luis Alberto Silvanano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Hay cuórum, señor alcalde. Con el cuórum de ley damos por abierta formalmente la sesión de la fecha y pasamos a la siguiente estación que es la aprobación del acta. Todos los señores miembros del consejo han recibido el acta. Aquellos que estén a favor sirvan a expresarlo. Aquellos que estén en contra. Abstenciones. Aprobado por... Perdón, señor alcalde. Estaba de licencia. Sí, sí. Sabemos. Gracias. Aprobado por mayoría con la abstención del señor regidor Luis Molina Arles porque ha estado de licencia. Siguiente punto. Despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido tres documentos, los mismos que voy a proceder a leer. Se ha recibido el oficio múltiple número 082-2011-DGSA-BMGA-MINAN del Ministerio del Ambiente. Señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde distrital de la Municipalidad de Miraflores, de mi consideración. Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y remitirle adjunto el informe de los resultados de la campaña de recolección de residuos sólidos de aparatos eléctricos y electrónicos Tecnorecicla Perú 2011, realizada del 21 al 24 de julio del presente año en nuestra ciudad de Lima, donde se logró recolectar un total de 14.822 kilogramos de estos residuos, así como la sensibilización de la población y de diversas entidades del sector público y del sector privado, quienes participaron de manera activa en dicha campaña. Al respecto, sirva la presente para agradecer el apoyo de su organización y de los representantes de su entidad, quienes facilitaron el diseño y el desarrollo de la campaña Tecnorecicla Perú 2011 y expresarles las mejores intenciones de continuar las acciones conjuntas necesarias para alcanzar una adecuada gestión y manejo de los residuos de aparatos electrónicos en nuestro país. Es propicia la oportunidad para expresarles las muestras de mi consideración y estima personal. Atentamente, ingeniero Juan Narciso Chávez, director general de Calidad de Ambiente, viceministerio de Gestión Ambiental. El otro documento es un correo electrónico recibido, el mismo que señala. Quisiera felicitar al alcalde, señor Muñoz, por el buen trabajo que viene realizando en nuestro distrito, sobre todo la eficiente labor que viene desempeñando los serenazgos del distrito. Con tanta seguridad y delincuencia que vive en Lima en estos momentos, me siento un poco más segura cuando veo desde que me levanto hasta la noche a un serenazgo en mi cuadra. Yo vivo en la cuadra 5 de 10 Canseco. Ojalá puedan hacer llegar mis felicitaciones y la de mi esposo a nuestro alcalde, ya que todavía nos queda la esperanza de que hay un burgo maestre como el señor Muñoz en el Perú, con principios y toda la buena voluntad de hacer algo por el Perú. Atentamente, Betsabé García Torero. El otro documento está referido a, es una respuesta a una solicitud que se le hiciera por parte de la Gerencia de Seguridad Ciudadana al señor Javier Sanguinetti Smith, director de la Séptima de Interpor Lima, en relación a la implementación de, de la adquisición de un local que pueda albergar la dependencia policial de la Comisaría de Santa Cruz, así como la factibilidad de asignar los recursos policiales indispensables para hacer realidad la implementación de la comisaría. Ellos nos responden con un oficio número 1118-2011, el mismo que voy a proceder a leer. Es grato dirigirme a usted con la finalidad de transcribir el documento, cuyo tenor literal es como sigue, relacionado a la factibilidad de asignar los recursos policiales indispensables para la implementación de la comisaría PNP en la zona de Santa Cruz, distrito de Miraflores, por lo que se solicita se nos informe en forma detallada para emitir una opinión al respecto considerando los puntos siguientes. Que el terreno local destinado para tal fin debe encontrarse debidamente saneado a favor de la PNP y que reúna las condiciones mínimas de habitabilidad, agua, desagüe y luz, nivel de incidencia delictiva en el lugar. Asimismo, se hace de conocimiento que la séptima de Interpol, por el momento, no cuenta con personal ni recursos logísticos para la implementación de una comisaría PNP en la zona de Santa Cruz, Miraflores. Firmado coronel PNP José Cantelli Díaz, jefe de Ofiplan, séptima de Interpol. Lo que transcriba usted para su conocimiento y fines a fin de que nos informes al respecto para el trámite a la superioridad. Dios guarde usted, Raúl Moncada Baglieto, comandante PNP, comisario de Miraflores. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, eso es en cuanto a la sección de despacho. Hemos escuchado estos tres temas que tienen que ver con oficios o con comunicaciones recibidas. Yo quisiera, antes de dar inicio formalmente a la estación de informes y pedidos, permitirme hacer un informe inicial. Y además, les he pedido a los responsables de esta buena noticia que estén presentes en la sala el día de hoy. Quiero mencionarles que el día viernes de la semana pasada la Municipalidad de Miraflores ha recibido un premio que ha sido un premio otorgado dentro de un concurso que se llama 20 Blocks Peruanos. Y este concurso, que lo propicia Telefónica del Perú, con algunas otras ONGs, ha premiado la cuenta Twitter de la Municipalidad de Miraflores como una buena práctica incorporada al tema de seguridad ciudadana. Entonces, me voy a permitir pasar por las manos de los regidores el premio para que lo conozcan, se familiaricen. Y además, también voy a compartir con la sala el diploma que tenemos. Este es el diploma que ha recibido la Municipalidad de Miraflores por el trabajo realizado. Es importante que quien después lo quiera ver, se pueda acercar acá a la mesa para que lo chequee, lo vea. Yo quisiera, sin más preámbulo, que podamos reconocer a la gente que ha hecho este tema en seguridad ciudadana. Haciendo una reflexión, este Twitter, el nacimiento de la cuenta Twitter, se da como producto de las múltiples reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana que llevamos teniendo 29 reuniones en lo que va del año. De las 29, dos de ellas han sido descentralizadas, como ustedes saben, algunos regidores han participado de ellas. Una ha sido en la zona de Santa Cruz y la otra ha sido en la zona de la Aurora. Producto de estas reuniones es que van saliendo una serie de iniciativas. Y una de las iniciativas que ha salido es justamente la creación de esta cuenta Twitter para estar más conectados con los vecinos, poder recibir información y poder transmitir información a los vecinos exclusivamente para el tema de seguridad ciudadana. Este Twitter, que viene trayendo muy buenos resultados, es conocido como arroba miraflores24h, esa es la cuenta, arroba miraflores24h. Entonces, como señal de agradecimiento, tenemos acá presentes a los miembros de Serenazgo que han hecho esta situación posible o esta realidad. Y les vamos a entregar unos diplomas. Yo los voy a ir llamando y cada uno de ellos se van a ir acercando para recibir el diploma del caso. Comenzamos con César Castillo, que es el jefe de la central de Alerta Miraflores. César, por favor, acércate. Sigue Mariana Revaliati. Continuamos con Julia Pomayi, de la Cruz. Seguimos con Víctor Cachique Tafur. Y concluimos con Luis Natal Pacheco. A todos ellos, en esta oportunidad, nuestro agradecimiento, no sólo del Consejo, sino de la ciudad de Miraflores por la labor que vienen realizando y por la buena disposición que han mostrado ustedes para manejar esta cuenta Twitter y ponerla al servicio de los vecinos miraflorinos, que son los que se benefician con este tipo de cuentas o de medios o formas de comunicación. Y también un reconocimiento al Coronel Briseño, que es quien lidera este grupo de personas que están trabajando para personas. Muchas gracias. Continuamos entonces dentro de la sección informes con los informes que pudiesen haber. Vamos a ver, han levantado la mano primero el regidor Valareso, perdón, la regidora, la regidora Chauca entonces, el regidor Valareso y el regidor Molina, en ese orden. Primero, hay un informe más todavía que tiene la regidora, perdón, la secretaria. Roxana Calderón. Sí, señor alcalde, se ha recibido un memorándum remitido por la Gerencia Municipal en relación a la recaudación tributaria al 31 de julio del 2011, el mismo que voy a proceder a leer. Informe número 073-2011-GAT-MM. Señor Sergio Mesa Salazar, gerente municipal. Resultados de gestión al 31 de julio del 2011. Mediante el presente informe usted que dentro de las labores de la Gerencia de Administración Tributaria, como encargada de administrar el proceso de emisión, de diseñar la estrategia de recaudación en la vía ordinaria y coactiva, así como de programar las actividades de fiscalización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y optimizar el proceso de atención al contribuyente, se expone usted el cumplimiento de las metas propuestas y los resultados de la gestión realizada hasta el pasado 31 de julio. Composición de los ingresos julio del 2011. Durante el mes de julio del 2011 se obtuvo una recaudación de 7.074.843, lo cual constituye un incremento de 566.507 nuevos soles respecto al obtenido durante el año 2010. Asimismo, en comparación al promedio correspondiente al periodo 2010-2007-2010, se ha logrado un incremento de 1.056.106, lo que representa un incremento del 18%. De modo total, el monto total recaudado tenemos que los ingresos tributarios ascendieron a 2.912.343, representando el 41% del total de los ingresos obtenidos. Los ingresos no tributarios alcanzó la suma de 2.508.424, representando el 35%, y el monto de las transferencias ascendieron a 1.654.077, lo que representa un 23% del total de ingresos de dicho mes. Durante el mes de julio del 2011, los ingresos tributarios del año corriente ascendieron a 2.121.139, representando el 73% del total de tributos recaudados, mientras que los ingresos tributarios de años anteriores alcanzó la suma de 791.205, representando el 27%. Respecto a los ingresos no tributarios, se observa que lo correspondiente al año corriente ascendieron a 2.476.544, representando el 99% del total de los ingresos no tributarios recaudados, mientras que los ingresos de años anteriores alcanzó la suma de 31.880, representando el 1%. Ingresos tributarios enero-julio de 2011. Al mes de julio de 2011, los ingresos tributarios han logrado un incremento de 7.039.218, lo que representa un incremento de 14% en comparación al año 2010. Situación contraria se presenta en los ingresos no tributarios, los cuales han sufrido una disminución de 5.247.377, respecto al año 2010. Cabe indicar que gran parte de dicha disminución se debe a la venta del inmueble realizada el 16 de marzo del 2010 por un monto de 5.943.000, y finalmente las transferencias se han incrementado en 2.075.194 en comparación al año 2010, lo cual da como resultado un incremento de 3.867.035. Al mes de julio, los ingresos tributarios correspondientes al año corriente ascendieron a 47.939.637, lo que representa un incremento del 13% equivalente a 5.358.320, respecto al obtenido en similar periodo año 2010. Asimismo, los ingresos tributarios de años anteriores ascendieron a 11.129.738, lo que representa un incremento del 18% equivalente a 1.680.898, respecto al año 2010. Señor Alcalde, esos son los extractos más importantes del informe remitido por la Gerencia de Administración Tributaria. Bien, muchas gracias, señorita Secretaria General. Ahora sí vamos a dar paso a la ronda de informes que habíamos previamente señalado. Regidora Carmen Chauca, adelante. Buenos días, señor Alcalde. El informe correspondiente a los acuerdos y compromisos del proceso del presupuesto participativo del 2012. El día 11 de agosto del presente año culminó el proceso del presupuesto participativo en el distrito de Miraflores correspondiente al periodo 2012. Este se realizó en el Salón de Actos de la Municipalidad con la presencia de los agentes participantes que asistieron a los talleres realizados desde el primero de julio hasta la fecha mencionada anteriormente. Acordaron aprobar el acta de acuerdos y compromisos del presupuesto participativo del año correspondiente que contiene los resultados y acuerdos adoptados en el taller de presentación de la evaluación técnica y priorización de proyectos. Siendo el monto asignado para el presupuesto participativo para el año fiscal 2012 la suma de 10 millones nuevos soles conforme al artículo 7 de la ordenanza número 353-MM. Este proyecto se ejecutaría en la primera etapa hasta el importe que alcance el monto asignado. El cual podría ser incrementado de acuerdo a los mayores recursos en el año fiscal 2012. Los proyectos a priorizar son una unidad de escalera telescópica para los bomberos con un valor de 4.500.000. Remozamiento de la calle Alfonso Ugarte, tres cuadras, valor 600.000. Mejoramiento de la flota de renovación del parque automotor y motocicletas de seguridad ciudadana. Con un valor de 1.050.000 soles. El enmallado del acantilado para su total verdeamiento y seguridad ante derrumbes, 910.000 soles. La central de comando, emergencia ubicada en el tercer piso de la base de serenazgo de la avenida Arequipa, 1.500.000. Recuperación de las verdas laterales en la avenida Grau, 65.000 soles. Desinstalación de un sistema de distribución de recursos hidroco para la activación de la red de aspersión en la vía central de la avenida Arequipa, distrito de Miraflores. Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura vial de la calle Bellavista, Reca Barren, Rebet, Fajardo, del distrito, por un valor de 3.569.363. La suma de estos proyectos asciende a 12.350.000. Inmediatamente, de acuerdo a la ordenanza, se procedió a realizar las elecciones de los miembros del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo, siendo elegidos los siguientes, Eugenia Cesarego Melgar, David Caravedo Pimentel, Rudy Rodas Mendizábal, Raúl Rocagrín, Percy Álvarez Bonmar. Con relación a la gerencia de bienestar social, sobre la campaña de adopción de los gatos que se realizó en el Parque Kennedy, tenemos el objetivo de cumplir con lo estipulado en la actual ordenanza municipal número 359, protección y no abandono de animales en el distrito de Miraflores. Disminuir el riesgo de contagio de enfermedades zoonóticas, reducir la población de gatos del Parque Kennedy, mejorar el ornato del parque, disminuyendo la presencia de heces, orina de los gatos que traen como consecuencia malos olores, difusión del no abandono de animales. La metodología, la difusión mediante el uso de redes sociales, página web, Facebook, correos electrónicos, se ha distribuido player, repartiendo volantes e informando sobre la campaña. La toma de datos de los adoptados, mediante fichas de adopción y compromisos, el interesado brindará sus datos personales, números o correos de contacto, así como confirmará su compromiso de cuidado y mantenimiento de los felinos. El caso que el animal no se encuentre esterilizado, se le brindará un vale de descuento de una clínica veterinaria, donde para acceder al servicio de un costo social, los interesados que por distintas razones no puedan llevarse un felino, dejarán sus datos para comunicarse con ellos y llevarles el animal de manera gratuita a su domicilio. Gracias, regidora Carmen Chauca. Aprecio mucho lo que usted ha hecho porque no ha traído papel, sino que ha estado usando su tablet y en este proceso de aprendizaje, todos tenemos algunas cosas que ajustar. Yo, de hecho, ahorita estoy pidiendo algún ajuste del caso. Felizmente también tengo acá una laptop, o sea que combino con las dos. Gracias, gracias por eso y esa es la muestra de que estamos trabajando con papel cero. Seguí el regidor Valar eso, ¿verdad? Gracias, señor alcalde. Yo quería informar sobre el módulo integrado de seguridad ciudadana de Santa Cruz, PNP, que se está implementando ahora. A ver, en el presupuesto participativo del 2011, se incluyó la implementación de una comisaría, Policía Nacional del Perú en Santa Cruz, Miraflores, con una inversión de aproximadamente un millón de soles. Luego de efectuada la consulta a la Policía Nacional del Perú sobre la disposición de recursos humanos y material para asignar a la nueva comisaría PNP de Santa Cruz, se recibió el oficio número 111-18-2011-7-DIRTERPOL-L-PNP-DIFTER-SUR-1-CMF-OFAD del 6 de agosto del 2011, que ha sido justo el que ha leído la señorita secretaria general, en el que dicha institución comunica que por el momento no cuenta con el personal ni recursos logísticos, para la implementación de una comisaría PNP en la zona de Santa Cruz, en Miraflores. De esta manera, se coordinó con la comisaría de la Policía Nacional del Perú de Miraflores, División Territorial Sur 1-PNP y la Dirección Regional de Lima, para obtener la autorización para poner en funcionamiento un módulo integrado de seguridad ciudadana de Santa Cruz, PNP-MUNICIPALÍA de Miraflores. Y las principales características del módulo son, estaría ubicado en uno de los puntos, perdón, en uno de los puestos que da la calle del Mercado de Santa Cruz, exactamente en la cuadra 11 de la calle General Mendiburo. Contaría las 24 horas del día con tres policías y tres serenos rotativos, que permanecerían de servicio y se relevarían en el propio módulo. De ellos, un policía y un sereno permanecerán en la sede del módulo para decepcionar los trámites de los ciudadanos que acudan. Un policía y un sereno patrullarán en una camioneta asignada al patrullaje integrado, pintado como Policía Nacional del Perú. Y un policía y un sereno patrullarían en motocicleta. Esto tendrá conexión tanto con la comisaría de Miraflores, como con la central alerta Miraflores vía internet. Y en dicho lugar se realizarán todos los trámites policiales y de seguridad ciudadana que el vecino requiera, a excepción de ser un lugar de detención. Que para ello se ha previsto que la camioneta asignada traslade a los detenidos a la comisaría de Miraflores. Los avances a las fechas, ¿cuáles son? Ya se conversó con la Asociación de Comerciantes del Mercado, quienes se mostraron dispuestos a apoyar la instalación del módulo y el traslado de sus asociados a puestos ubicados en el interior del mismo. En la reunión descentralizada del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana realizada en Santa Cruz, se comunicó a los vecinos las gestiones realizadas y el inicio de acciones para lograr implementar el módulo. La Gerencia de Obra Pública viene apoyando a los comerciantes para el traslado, ha confeccionado los planos del futuro módulo y está realizando las cotizaciones de las obras de acondicionamiento que se estimen no superen los 50.000 soles. Las obras incluyen cambio de suelos, construcción de un baño, acondicionamiento y pintura de local, puertas de vidrio con los escudos de la Policía Nacional del Perú y de la Municipalidad de Miraflores y un letrero luminoso para que los ciudadanos puedan ubicar fácilmente el local. La puesta en funcionamiento del módulo se estima que debería estar a fines de septiembre de este año. Las acciones señaladas en los puntos anteriores a favor de los vecinos de Santa Cruz se han complementado con la instalación de tres puestos tácticos de serenados en la zona a las 24 horas, la asignación de la camioneta de patrullaje integrado en la que siempre va un efectivo de la policía para que preste servicios exclusivamente en dicha zona y la intensificación de rondas de personal en motos y vehículos para el lugar las 24 horas del día. Existen muchas expectativas positivas por parte de los vecinos, un grupo de los cuales ha ofrecido colaborar para el equipamiento del módulo a fin de optimizar su funcionamiento. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Muy bien, muy agradecido, señor Remy Valareso. Usted creo que ha hecho este informe en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad, ¿verdad? En realidad me ha ayudado el coronel Briceño, que es el que sabe más del tema, pero sí, como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la semana pasada los miembros de la Comisión vimos de manera positiva el informar a los vecinos para que entiendan por qué no se está haciendo lo que se había en un principio planteado en el presupuesto participativo, que era poner una comisaría y que se está haciendo algo que va a ser igual efectivo con una menor cantidad de recursos. Eso es. Bien, gracias. Señor Molina Arles. Gracias, señor alcalde. Le informo que el 10 de agosto del presente año solicité a la secretaria general que nos comunique los detalles del viaje realizado por el gerente municipal Sergio Mesa Salazar al país de Venezuela del 13 al 16 de julio del 2011, ya que tengo conocimiento que el indicado funcionario no habría solicitado autorización al pleno del Consejo para dicho viaje, lo que constituiría una falta grave. Debido a que no se me dio respuesta, en ejercicio de mis atribuciones fiscalizadoras, reiteré mi pedido por una segunda carta el jueves 18 de agosto a fin de que no se me continúe negando la información acerca del viaje del señor Sergio Mesa a Venezuela. Después de 14 días, exactamente el 24 de agosto, recibí la carta de respuesta de la secretaria señorita Roxana Calderón, en la que existe el ánimo de dilatar el tiempo y no responder sobre el viaje de Sergio Mesa, debido a que se duda de mi firma, solicitando una confirmación de la misma. Señor alcalde, en esta gestión se habla mucho de la transparencia y del gobierno electrónico, lo que no se refleja con el cuestionamiento y el proceder de la funcionaria Roxana Calderón, no sólo por negarme la información solicitada, sino por haber omitido llamar a los teléfonos que nos dan a los regidores, usar los correos electrónicos o, por último, acceder a la RENIEC de acuerdo al convenio vigente. Todo ello revela, sin duda alguna, que no tiene interés en brindarme la información solicitada utilizando argumentos torpes. ¿Acaso, señor alcalde, la Secretaria General pretende que legalice mi firma cada vez que formule un pedido o es que quiere que soliciten...? Señor Molina, le pediría que retire esa palabra que es ofensiva. ¿Cuál, señor alcalde? Argumentos torpes. Ok, retiro la palabra utilizando argumentos torpes. ¿Acaso, señor alcalde, la Secretaria General pretende que legalice mi firma cada vez que formule un pedido o es que quiere que solicite el movimiento migratorio al señor Sergio Mesa? Señor alcalde, creo que estamos en un Estado de Derecho donde se debe cumplir la ley y es más aún cuando se trata del derecho al acceso a la información, no quiero pensar que están trabando mi función fiscalizadora, lo que sí sería gravísimo. Por todo lo expuesto en el presente informe, está además señalar que es mi firma la que figura en el documento de fecha 10 de agosto del 2011 y estaría redundando en especificar que lo que solicito es que se me diga si el gerente municipal, Sergio Mesa, viajó o no viajó a Venezuela el 13 de julio del 2011. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Señor Molina, le voy a dar una respuesta categórica, contundente y clara con relación a lo que usted ha pedido para que vea que acá no hay un tema de secretismos, que sí se practicaba en la gestión anterior y se lo digo así porque hasta el día de hoy yo estoy esperando la información de a dónde viajó el alcalde cuando aparentemente se fue el UNEMIEL durante tres semanas que no pasó por el consejo. Se acordará usted que usted defendió esa situación y dijo que era un tema personal, que no tenía que pasar por el consejo. Hasta ahora estoy esperando eso. Pero bueno, quiero decirle enfáticamente que cuando una persona no va en representación de la municipalidad ni tiene una comisión por parte de la municipalidad, no tiene que pasar por el consejo. Un funcionario me refiero. Y eso está establecido en la ley orgánica de municipalidades, que usted conoce. Entonces me parece raro que siendo usted regidor por más de cuatro años, camino creo que ya tiene más de ocho años también, más de ocho años. Entonces usted conoce la ley orgánica de arriba abajo. Voy a leerle la ley orgánica en la parte pertinente. La ley orgánica dice... Atribuciones del consejo municipal, numeral 11. Estamos hablando del artículo 9º, numeral 11. Autorizar los viajes al exterior del país que en comisión de servicios o representación de la municipalidad realicen el alcalde, los regidores, el gerente municipal y cualquier otro funcionario. Entonces, los supuestos son viajes al exterior, que se ha dado, dos en comisión de servicios que no se ha dado, o representación que no se ha dado. El señor Mesa Salazar, que es presidente de la Comisión de Gobierno Electrónico, viajó asumiendo todos los costos, habiendo pedido la autorización, tiene una resolución pertinente para poder estar capacitándose en aquel viaje que usted ha mencionado. Él ha recibido la información, la capacitación y la está poniendo a disposición de esta comisión de gobierno electrónico. Entonces, no hagamos problemas cuando el suelo está parejo, señor regidor. El regidor no tenía por qué pedir una autorización al consejo. La ley orgánica no lo exige, no lo pide, no es un mandato legal. Con relación al tema de sus firmas, yo he visto las firmas, y he visto dos firmas distintas. Y acá está, esta es su firma, ¿verdad? La del 18 de agosto. Y si vemos el documento del 10 de agosto, el documento del 10 de agosto no tiene una firma. Yo, personalmente, señor Molina, he hecho lo que usted nos ha sugerido. Entré a la RENIEC. Y cuando vi esto, yo dije, esta no es la firma del regidor Molina. Entonces, para evitar que alguien el día de mañana diga, acá ha habido una suplantación, ha habido una situación extraña, yo le sugerí a la Secretaría General que le pida que explique si esta era su firma o no. Porque esta no es su firma, señor. O es su firma. Perdón, señor alcalde. No, quiero saber, es su firma... No, 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 perdón un ratito si fuera tan amable. En primer lugar, yo estoy solicitando que lo que usted me dice me lo hagan por escrito, nada más. Eso es todo lo que estoy solicitando. ¿Este es su firma o no? Sí, sí, es mi firma, claro. ¿Este es su firma? ¿Tiene dos firmas? Así es. ¿Tiene dos firmas? Lo que yo quiero, señor alcalde, es que lo que usted dice... Gracias, usted acaba de reconocer que tiene dos firmas. Lo que usted dice, por favor... Eso es muy serio. Escuche, lo que usted dice, simplemente me lo pongan por escrito, nada más, eso es lo que estoy pidiendo. Yo veré, si doy respuesta a lo que usted me está diciendo, investigaré las cosas que debo investigar, por eso es mi función. Cuando usted reconozca cuál de las dos firmas es su firma, y si las dos firmas son las suyas, se le responderá de acuerdo a ley. Gracias. Siguiente punto, regidora. Señor alcalde. Sobre esta situación, creo que lo más lógico es que si un regidor, como autoridad municipal, pide un informe, se le comunique. Yo, por ejemplo, al enterarme de su viaje, me contó el señor Molina esto, yo no sabía del viaje del gerente general, se lo pregunté personalmente, porque mi ánimo no es causar ningún problema, sino enterarme de las cosas, y él me indicó de qué se trataba y de qué había viajado por sus propios medios. Pero creo que también sería más práctico para este consejo y que haya menos problemas que si un regidor pide una información, se le comunique tan práctico como eso, y así se entera de la situación que está pasando, y no tenemos que pasar por este momento, que de todas maneras es un poco fastidioso. Gracias, señor alcalde. Aprecio mucho su conducta, señora regidora, y me doy cuenta la diferencia entre un planteamiento sesudo, razonable, y un planteamiento hepático, que no tiene que ver nada con el tema de la ley. Entonces, las cosas hay que hacerlas en cumplimiento de la norma. Siguiente punto, señorita secretaria general. Orden del día. Proyecto de ordenanza que apruebe el procedimiento administrativo de saneamiento inmobiliario municipal. Al debate. Aquellos regidores que quieran hacer el uso de la palabra. Si no hay debate, procedemos a votar el proyecto que llega a la mesa. Aquellos que estén de acuerdo, se van a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio intermunicipal, municipios sin fronteras, seguridad ciudadana, descongestionamiento vial, y erradicación del comercio informal y ambulatorio. Al debate. Sí. Sí, señor alcalde. Perdón, este regidor, creo que la regidora levantó la mano primero. Por favor. Señor alcalde, la Comisión de Regidores de Asuntos Jurídicos vio la propuesta de convenio intermunicipal, municipios sin fronteras, seguridad ciudadana, descongestionamiento vial y erradicación del comercio informal y ambulatorio. Cuando la comisión nuestra vio esto, no decía erradicación del comercio informal y ambulatorio dentro de esta propuesta. Por lo tanto, nos hemos informado luego, fatalmente, fue quizás mi error que no leí cuando firmé este documento, porque alguna regidora conmigo tuvimos la preocupación respecto a esta nota del comercio ambulatorio. Quiero solamente dejar claro, porque ya me indicaron de lo que se trataba, de que en el caso del comercio ambulatorio, es el comercio ambulatorio que nadie quiere acá y no tiene que ver en absoluto con el comercio formal que nosotros tenemos en la vía pública y que tenemos nuestras ordenanzas. Solo quería que quede claro que esto es para erradicar el comercio ambulatorio que efectivamente nos afecta tanto a nosotros como a los otros distritos con los que estamos haciendo este convenio. Gracias, señor alcalde. Me he agradecido. Señor Valareso. Sí, no, para decir que eso lo habíamos visto en comisión y sí se tocó el tema de los ambulantes y lo conversamos ese día, no sé si es que quedamos en que iba a estar dentro de la nueva ordenanza que iba a salir considerando el tema de ambulantes. Entonces, está bien lo que dice la regidora Pilar Bonilla en que solamente para los ambulantes que no son deseables, digamos, en cualquiera de los distritos que están firmando. Este proyecto se viene trabajando desde hace tres meses, lo ha trabajado en realidad con mucho esfuerzo el coronel Briseño con las otras gerencias de seguridad de las municipalidades en cuestión y también se ha trabajado muy bien dentro de la comisión. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Este proyecto viene con dos dictámenes. Un dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana y un dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Ambos son dictamenes positivos y en consecuencia creo que todos estamos de acuerdo con el proyecto. Sin embargo, vamos a proceder a la votación. Aquellos que estén de acuerdo sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Gracias. Siguiente punto, por favor, señorita secretaria general. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional a suscribirse entre el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, y la Municipalidad de Miraflores. Al debate. Si no hay debate, procedemos a la votación. Aquellos que estén de acuerdo sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad del RIMAC. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos que estén de acuerdo sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que deja sin efecto el acuerdo de consejo número 98 de fecha 12 de diciembre del 2006 y aprueba la donación de los bienes consistentes en unidades vehiculares que se mencionan en el acuerdo referido, los mismos que se encuentran inoperativos y en estado de chatarra, a favor de la institución Traperos de Maús. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación en porcentajes igualitarios de los bienes que se encuentran en calidad de chatarra, descritos en el anexo que forma parte integrante del acuerdo mencionado a favor de las instituciones Traperos de Maús, Villa El Salvador y Traperos de Maús, San Maritano. Al debate. Señor Molina. Sí, gracias, señor alcalde. En este punto, mi voto fue abstención, simplemente para hacer una crítica constructiva a la presidenta de la comisión, en el sentido de que la agenda debe ser puesta con anticipación y lo que se agrega o se consulta a los miembros por teléfono o simplemente se hace cotización, pero no se puede hacer por horas. Pero por tratarse de un tema loable, voy a cambiar mi voto y mi voto va a ser favorable a este acuerdo. Eso es todo, señor alcalde. Qué bueno, felicito esa buena actitud. Gracias. Entonces vamos a votar. Aquellos que estén a favor, sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad, con el voto de todos los regidores del Consejo. Gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la unidad de la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Remy Valareso Núñez por el periodo comprendido entre el 26 al 30 de agosto de 2011 por motivos personales. Al debate. Si no hay debate, votamos. Aquellos que estén a favor, sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la licencia solicitada por el Teniente Alcalde Carlos Eugenio Larco Proaño por el periodo comprendido entre el 12 al 16 de septiembre del 2011 por motivos personales. Al debate. No habiendo debate, procedemos a votar. A favor entonces. Gracias. Unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, vamos a pedir a los señores miembros del Consejo la dispensa de aprobación del acta para el cumplimiento inmediato y la ejecución de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos que estén a favor, sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión de la fecha. Gracias. 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 Gracias.